¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y bueno, hoy hay mucho de qué hablar. Tenemos al huracán Lorenzo. Lorenzo continúa como un huracán categoría 2, moviéndose hacia el norte, bien alejado de la Florida, pero aún así va a estar teniendo algunos problemas, en especial hacia la costa. Y continuaremos hablando del calor y también de la brisa. También un poco sobre la falta de lluvia aquí en Florida Central. Comenzamos hablando sobre Lorenzo. Lorenzo continúa como un huracán categoría 2. Va poco a poco perdiendo su fuerza, pero aún así es un huracán gigantesco. Sus vientos de tormenta tropical se extienden a más de 250 millas desde su centro. Las Islas Azores, tanto como el oeste de Europa, se tienen que preparar porque van a tener fuertes lluvias, van a tener vientos de por lo menos tormenta tropical y por supuesto alto liaje. El mar está sumamente picado en esta región. Se espera oleaje de hasta 50 pies en algunas porciones, así que un oleaje sumamente peligroso. En cuanto a nosotros, al ser tan grande Lorenzo, estamos experimentando algunos de estos oleajes. Las olas se propagan, están llegando hacia la porción este de la nación estadounidense. Y nosotros aquí no nos quedamos muy atrás. Vamos a esperar tener oleaje entre 5 a 9 pies. El viento entrando de celeste. Estamos en la temporada del año en la que experimentamos las mareas altas, más altas de lo usual, la marea astronómica más alta gracias a la Luna y el Sol y la Tierra que se alinean. Y por supuesto, podemos esperar que estas mareas estén más altas de lo normal. Estamos hablando de hasta por lo menos un pie por arriba de lo normal. En cuanto a las inundaciones costeras, van a ser gracias a las mareas y también al viento que está soplando fuerte de celeste y por supuesto el oleaje. Así que si usted se encuentra con alguna inundación en el sector costero, trate de tomar una vía alterna. No trate de cruzar la calle. Por supuesto, recuerde que esta es agua salada. Al ser agua salada, podemos esperar que nos traiga problemas en nuestros carros también, por lo menos a la parte de abajo del carro. En cuanto al sector del interior, bueno, vamos a continuar con bastante calor. Un poco de brisa también. Podemos esperar que el viento continúe mayormente desde el este. Viento que va a estar entre las 10 a 15 millas por hora. Ráfagas de más de 20 millas por hora en ocasiones, tanto para la tarde de martes como para el miércoles. Vamos a continuar con un leve riesgo de tener aguaceros bastante pasajeros a lo largo de la región. Digo pasajeros porque no tenemos aire húmedo en niveles medios y altos de la atmósfera que logren que estas tormentas se desarrollen hacia arriba a mayores altitudes y se desarrollen tormentas. Así que los pasajeros, los aguaceros pasajeros van a entrar desde la costa gracias a estos núcleos de humedad que entran, pero con el viento entrando bastante fuerte, van a pasar por la región. Podemos esperar que las condiciones se mantengan bastante calmadas durante las noches. La costa pudiese tener mayor riesgo de tener algunos aguaceros entrando durante horas de la madrugada. En cuanto a las temperaturas para los próximos días, se quedarán bordeando el promedio normal para esta época del año. Estamos hablando de temperaturas entre 88 a 90 grados Fahrenheit, mientras que las noches todavía se quedarán, yo diría que hasta un poquito más frescas que el usual. Temperaturas entre 72 a 73 grados. Algunos vectores hacia el interior pudiesen tener temperaturas en el rango bajo de los 70 grados. Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y por supuesto, para más información, no dude visitar WFTB.com. Gracias.